En la carpeta de proyectos podrán encontrar todos los temas a resolver. Si tienen alguna duda, pueden escribir a mi correo electrónico. Los espero en la próxima sesión. Eso es todo. La educación superior virtual ya es una realidad. Consulta en www.colombiaaprende.edu.co slash educación virtual. ¡Infórmate! Educación superior virtual. Un camino de calidad para alcanzar tus metas. Revolución Educativa. Ministerio de Educación Nacional. ¡Gracias!